Y hoy que pinta, el auto te pintas. Y por último lo que debemos hacer es acercarnos al vehículo y comenzar a pintar y este cambiara de color. Y bueno amigos, como ven acaba de cambiar de color. Le pintaron el auto a una mujer que se estacionó mal en el centro de la ciudad de Posadas. La propietaria tiene 50 años y se estacionó entre las calles de Alvear y Ayacucho. Si seguimos postergando la estudiantina, hasta el Grinch va a estar, mirá. Las primeras noches de estudiantina van a ser el 11 y el 12 de octubre. En caso de que llueva, van a ser las únicas noches teniendo en cuenta la veda por las elecciones. Que le vendo a mi reina, que le vendo a mi rey. Yo siempre le digo, vos me vas a poder dar lo que andas buscando. Restauraron la placita y tienen optimismo en aumentar las ventas. Esto implica la renovación de los techos, desagües, salida de emergencia y mayor iluminación. Yarará en acción y tu suegra. Yarará en acción rescató un ave poco común. Ah, tú eres la mujer más linda que yo conozco. Que me parta un rayo si no es verdad. Amado Martínez confirmó que rescataron un ejemplar de chuña de pata roja. Es un ave que tiene una altura de 75 a 90 centímetros. Qué facha que pegué hoy, ¿eh? ¿Te gustó? Después te robo el lugar. Los Pumas enfrentan a Tonga en el segundo partido del Mundial de Rugby. Va a ser el sábado 1 a 45 a M y deben ganar los tres partidos que quedan para pasar a cuartos. Producción. Sábado, una de la madrugada, previa, asado, birrita.